Yo no sufro mi vida ¿Por qué te fuiste dejándome solo? Estoy sufriendo por tu amor Mis heridas están sangrando Estoy muriendo de dolor Y ahora sí que tú te fuiste Resulta que por ti estoy triste Grupo variable imponiéndose Deseo tenerte Para adorarte Besar tu boca Y acariciarte Recuerda el corazón Tus besos ardientes Tu lindas miradas Y tu labio sonrientes Siento que Toda mi alma Grita sin fuerzas Adiós amor Son gotas de llanto Que de mis ojos Por tu culpa derramarán Ya no aguanto Este dolor Estoy sufriendo Por ese amor Deseo tenerte Para adorarte Besar tu boca Y acariciarte Recuerdos son Tus besos ardientes Tus lindas miradas Y tu labio sonriente Deseo tenerte Deseo tenerte Para adorarte Besar tu boca Y acariciarte Recuerdos son Recuerdos son Tus besos ardientes Tus lindas miradas Y tus labios sonrientes Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.